¿Qué tal mis queridos hermanos de Católicos En Serio? Quiero hoy aprovechar este espacio para comunicarles a todos ustedes nuestro gozo y nuestra alegría que tenemos de un sinnúmero de hermanos de dentro del país y de fuera del país que muy amablemente han estado vinculados con nosotros, con todos nuestros proyectos que estamos realizando proyectos que son exclusivamente de nuestra Madre Santísima y de nuestro Señor son proyectos maravillosos que han tenido una repercusión muy interesante sin embargo, bueno, como sabemos nosotros estamos en el mundo, la iglesia siempre será perseguida nos hemos encontrado por ahí con algún que otro hermano que ha manifestado incluso a veces molestia porque no le gusta la terminología que utilizamos de psicología católica eso ya lo había mencionado en otra ocasión, de psicología católica no está como muy convencido de pronto de la manera de abordaje en que nosotros podemos hacer de nuestros pacientes pero hermanos, yo quiero decirles con toda la caridad y con el nombre de nuestro Señor Jesucristo que somos católicos, si alguna persona no es católica obviamente no va a comulgar con estos principios fundamentales pues yo les digo con toda caridad no se unan a nosotros o sea, los que no son católicos pues no se unan a nosotros ahora, si te llama la atención tú no eres católico y te llama la atención de pronto esto bienvenido eres mi hermano bienvenido seas de tal manera que quiero decirles a todas estas personas que de repente manifiestan molestia, incomodidad mis hermanos nosotros ofrecemos herramientas maravillosas basadas en el único terapeuta que es Jesucristo comprobada la sanación si a ti no te funciona el único médico de las almas que hay que es Jesucristo hermano, puedes buscar de otras formas y en otras instancias y también quiero decirte que si en algún momento requieres también de nuestra ayuda de nuestra oración estamos a tus órdenes para cuando tú decidas incorporarte a este gran número de católicos en serio serás siempre bienvenido mi hermano a este gran proyecto maravilloso que Dios está realizando con nosotros y el